La edición 32 de Festival Internacional y a Plaza 2016 ya es un hecho. Quedó abierta anoche con centros conciertos de Roberto Fonseca y varios invitados en Santiago de Cuba, mientras que en La Habana la inauguró el maestro Chucho Valdés y otros artistas de gran calibre que llegan a la isla esta vez para hacer un viaje de La Habana a Santiago. La Habana a Santiago de Cuba Desde que uno empieza a dar los primeros pasos dentro de la vida musical en Cuba, El Jazz Plaza siempre es como un eje, como una luz, como donde tú quieres estar, donde algún día quieres tocar. Hacía falta ya que estuviese pasando esto para el disfrute de todos los músicos jóvenes, poder ver estos conciertos, que muchos los vemos solamente por video y es como yo, si pudiera ver a esta banda en vivo, entonces esta es la oportunidad. Muchos espacios acoge esta edición de festival en el 2016, sin embargo, uno de los que mayor convocatoria ha tenido ha sido el coloquio internacional de jazz. Miliconciertos, clases magistrales, presentación de libros, documentales y también una sección encaminada a homenajear a los grandes de este género ha sido parte de este coloquio. El Teatro Media, la Sala Tito Junco, el Café Teatro Bertolt Brecht, el Teatro del Ministerio de Cultura y también la Casa de Cultura de Plaza, la primera institución, dicho sea de paso, que acogió este gran evento, sirven de sede para el festival en La Habana. Sin embargo, la ciudad de Santiago de Cuba no se queda detrás. La otra sede de este gran evento está también de fiesta. Hasta esa ciudad, hasta el oriente de Cuba, nos vamos a ver ahora, que nos cuenta la colega Daniela Anaya. Sí, Dianely, gracias. Con un concierto de lujo comenzó anoche desde el Teatro Martín la primera edición del Festival Jazz Plaza en Santiago de Cuba. Con Robertico Fonseca, presidente del comité organizador en esta ciudad, conversamos. Realmente para nosotros es un honor tocar aquí, que el pueblo santiaguero nos abra sus puertas y que comparta con nosotros estas cosas del jazz. Y esta primera edición es algo súper importante, súper importante porque ahí se rompe el hielo. Traemos cosas del disco nuevo, de la BUC, que ha tenido mucha aceptación, pero también compartir. Es lo que siempre me ha gustado a mí, compartir con músicos locales. El recibimiento se realizó en la filial provincial de la UNIAC, donde se tienen previstas diversas descargas. Santiago de Cuba es una ciudad muy cosmopolita dentro del oriente cubano. Precisamente por tener esa fusión de culturas, de ideologías que existen dentro de la ciudad, pues eso permite muy fácilmente que el jazz se expanda de una manera muy natural. Da la posibilidad también de que este evento cobre mucha fuerza también y le da la oportunidad a los santiagueros y a todo el público que pueda venir a escuchar el jazz con toda la calidad que merece. Esta noche se presenta en la sala de mejor acústica del país, la Sala Dolores Arturo O'Farril. Hará un intercambio entre el jazz y la música tradicional. Los detalles en un próximo reporte. Sí, muchísimas gracias al equipo de trabajo que nos acompaña desde Santiago de Cuba para tenernos al tanto de los detalles que ocurren con esta sede del festival allá por el oriente de Cuba. Nosotros volvemos pronto para seguir en este recorrido de jazz que va de La Habana a Santiago. ¡Gracias!